Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y en el día de hoy vamos a la caza de las skins Bluehem, chicos y chicas Primero, vamos a abrir 50 cajas revolver ¿Por qué motivo? Porque ahí están los cuchillos Case Hardenet A ver si tenemos suerte, a ver si nos sale uno Y por último, la segunda caja que vamos a abrir es esta CSGO Weapon Case, chicos y chicas Donde tenemos el AK Case Hardenet Es una caja que vale 88 euros Básicamente, abro 20 revolver Y creo que con las cajas y las llaves no llego al precio Solo abrir una caja Weapon Case Que como sabéis, es la más antigua del juego Así que nada, vamos a la caza, vamos a ver qué ocurre Como sabéis, en el último video saco un cuchillo Kukri que he vendido para hacer esta apertura Y vamos a ver si ha merecido la pena Porque las cajas ya las tenía y básicamente lo que he hecho es gastar ese dinero en la Weapon Case Más las llaves, por lo tanto son más de 200 euros que he gastado solo en eso Las cajas revolver están a 1,70 euros He abierto 50, si no me sale mal la vuelta serían unos 85 euros más Os recuerdo que estas cajas hace un año estaban a 3 céntimos Y ahora están a casi 2 euros Alucinante, la verdad La gente que está intentando pues hacerse millonario Porque os recuerdo chicos y chicas Que si consigues un Blujem Evidentemente, si consigues el mejor pattern Con el mejor cuchillo, el mejor estado Te hacen millonario O sea, vale más de un millón de pavos De hecho, el AK por cierto El AK Blujem, como sabéis, con el mejor tier Está tras el Factory New El pibe lo puso a 2 millones No lo ha conseguido vender Y la ha bajado a millón y medio Hay una oferta firme que tiene de un millón de dólares Que no quiere aceptar El tío quiere ir a por todas El tío quiere más dinero Yo desde mi punto de vista No conozco su situación Entiendo que si tiene dinero Estire un poquito más el chicle Si no tiene tanto dinero A lo mejor antes de que el otro se caliente Me diga, mira, ya paso Prefiero no seguir con esto Yo aceptaría Porque es que básicamente una casa No es el tipo impositivo Del pibe que vive en su país Porque claro Si recibes un millón de pavos Hacienda va a hacer O el estado toc toc Compañero Este dinero de donde viene Te lo vas a quitar X porcentaje No sé a cuánto se le quedará Pero... Bueno, en España sería ¡Ay, la rojita! En España, claro A partir de 60.000 euros que ganas Es un 45% Si el pibe, por ejemplo, fuera español Se quedaría Pues en unos 600.000 euros ¿No? Porque hasta que llegas a 60.000 O sea, de un millón sería 600.000 euros En el resto de países Es que, como digo, en Europa ya ¿Vosotros qué haríais, chavales, con ese dinero? Es que Menuda puta locura sería Recibir ese dinero Es que Te resuelve mucho la vida Rodeo Te puedes tener ya Una casa de puta madre Y con todo el dinero ya Que recibas por el trabajo Al que te desempeñes Pues a vivir un poquito la vida Mejorar ciertas cosas Una skin te puede cambiar la vida Chicos y chicas Y nosotros Yo caería Si consiguiera una skin de estas Pues no se lo caería La verdad Entiendo que Es que no se lo caería Porque claro Tú dices La vendo Pero va a subir de precio Me viene bien venderla ahora ¿No? Bendito problema ¿No? Bendito problema Que espero Que nos llegue algún día Chicos y chicas Abriendo este tipo de cajas Venga, vamos a Yo la verdad Con que me salga algo Estoy satisfecho Porque últimamente Eh... Bueno, aún de hecho Cuando estéis viendo este vídeo No he grabado el último capítulo De doble o nada Eh... Como sabéis Ahí me está yendo de pena Eh... Las aperturas de cajas Eh... Solo he conseguido un cuchillo En todo el año No estoy yo para pedir Digamos... Dejémoslo así ¿No? No estoy como para decir Quiero un Blue Gem Estadra Factory No, no, no Yo con un cuchillo Matcha Safari Me conformo de momento Venga, vamos a salir Chicos y chicas Y bueno, como siempre De corazón Espero que estéis bien Espero que estéis pasando Una bonita semana A mí me ha dado hoy una noticia Que espero compartir pronto Con vosotros Porque voy a viajar Chicos Voy a viajar A un país Al que nunca he ido Un país Al que Me gustaría de hecho Volver Próximamente Porque habrá un evento Pero me ha surgido Una oportunidad E iré a ver Qué tal Me va A ver Si puedo hacer Contenido guapo Ya os iré comentando A medida que se vaya Acercando el tiempo Porque Aún queda para el viaje Aún queda para el viaje Y aún nos han dicho Que no podemos decir Absolutamente nada Por lo tanto Espero deciroslo Próximamente Ya sea en streaming En vídeos En cuanto pueda decirlo Por supuesto Que lo haré Y nada más En cuanto a Valve Bueno Este vídeo Lo estoy grabando A día sábado Espero de corazón Que hagan algo Con el sistema Antichetos Han hecho un update Que a mí me parece Que está bastante guay Han cambiado un mapa Del map pool Muchos jugadores profesionales Como Simplofi Han dicho que Dastos Es un mapa Y que se alegran De corazón Que esté de vuelta Han puesto Left hand Han puesto Lo de la crosshair En el tema De las granadas Son cambios interesantes Entiendo que la comunidad Pida bastante más Entiendo que la comunidad Diga Oye A lo mejor Valve Estaría bien Que podamos jugar Al videojuego Porque entiendo Que mucha gente No quiere jugar Facing Que quiere enchufar El juego Jugar directamente Con sus colegas Y ya está Y además Una plataforma extenda Pues no les apetece Porque no es Gente a lo mejor Que juega a tanto nivel Y prefiere jugar Chilling Yo creo que es el gran problema Que tiene ahora el juego Cuando lo resolverán Espero que dentro de poco De hecho ha habido Una movida Bueno No sé si Que no me acuerdo De cómo se llama Exactamente Chavales Pero básicamente La gente de Riot Ha eliminado Unos chetos Que se podían hacer Por una placa base Sé que empieza A el nombre Que esos chetos Tienen un nombre En específico Y es básicamente Chetos Que puedes poner A una placa Y que va por hardware Que tú enchufas Pues el ratón A esa placa Y pues por ejemplo Puedes tener Aimbob Puedes tener Wildhack Etcétera Y mucha gente Se estaba quejando De que hay otros Videojuegos Que están Metiéndole caña Y que ellos no Pero también Hay otros videojuegos Sin ir mucho más lejos No sé cómo estará Pero lo último Que sé que Rainbow Six Estaba plagadísimo De chetos No sé ahora cómo irá Hay empresas Que le dan más prioridad A los chetos Hay otras Que le dan prioridad A cambios en el juego Pero vamos a ver Cómo transcurre todo Vamos a ver cómo va La base de jugadores Sigue estando ahí Pienso que aún No ha explotado La gente no está diciendo Guau pues me voy a los juegos Y demás Seguimos ahí Pero eso Espero de corazón Que la cosa siga así De hecho vi unas declaraciones De Robs Hace no mucho tiempo Que decía básicamente Que el juego Está en un estado de forma Que es bastante grave Sobre todo Haciendo referencia A los chetos Decía que eso Que en CSGO Las cosas iban muy bien También hablaba De los servidores Diciendo que El subtil rate Que tiene este juego No es nada comparable Con los 128 de tirrate Que había en CSGO Que él ve Que los 128 Eran muchísimo mejores Que Que como digo Los subtil rate Y eso Que básicamente El juego ha empeorado No sé cómo lo veis vosotros ¿Creéis que el juego ha empeorado? O sea Más allá de los hackers ¿Vale? ¿O creéis que el juego Realmente merece más la pena Que CSGO? Entiendo que haya muchas cosas Que pulir Ya llevamos prácticamente Un año La verdad Al principio Habrá sido un montonazo De actualizaciones Ahora es cierto Que se ha relajado Tengo sentimientos Encontrados yo Porque a mí me parece Un muy buen juego Pero Pero es que Es lo que os digo El tema de los hackers A mí personalmente Me toca muy de cerca A mí El otro día Mi web me dijo Que he hecho tres partidas En directo Y de las tres Encontro hackers Es que el juego Está injugable Si hay gente Que está en otro juego Si quiere volver No se le estás poniendo A huevo ¿No? Es lo que comentamos Muchas veces Se supone que ahora El anticheto Que tiene Valve Es una IA Inteligente y artificial Que va aprendiendo Poquito a poco A detectar a los chetos Y que Básicamente Va mejorando Llevamos más de un año Y hay gente Haciendo la puta Peonza en el juego Realmente está Está aprendiendo Ese antihack Permíteme dudarlo Permíteme dudarlo Pero en fin chicos Más allá de eso No nos está tocando Absolutamente nada Creo que no me ha tocado Ni una rosa ¿No? Básicamente Vamos a hacerlo todo En la última caja En la weapon case Va a ir todo A la última bala Porque esta caja Lastimosamente No nos ha dado nada Nos hemos gastado No sé ni cuánto Os puedo enseñar Al final Cuánto dinero he conseguido Con toda la apertura Como siempre Para que os hagáis una idea Pero chicos Esto es lo que nos ha tocado Moraditas Y poco más Las cosas como son Okidoki Turno de ir a Por la case hardener Turno de ir a Por un cuchillo Entiendo Aquí creo que también Puede tocar evidentemente Bluehem El problema Que como sabéis Chicos y chicas Tú aquí No vas a por el Bluehem Tú aquí vas a por el AK Porque entiendes Que el cuchillo Es muy difícil Y por eso Habré 50 revolver case No me dejan pagar ¿Valve? ¿Me dejas atracar? O sea ¿Me atracáis? Os estoy dejando Que me atracáis De hecho Por cierto Una Glow Dragon Tattoo Ser increíble Dark Water M4 Pues no me dejan Oh Ojito Se vino Se vino Chicos y chicas Vamos a ver Lo oye Ahí lo tenemos Espero que reventéis El vídeo like Si queréis Aperturas Con finales Tan épicos Como este Caja de 86 Vamos Con la caja Casi 90 Por favor Algo Algo Gros azul Vamos Factorinio al menos Factorinio al menos Bueno chicos Vamos a ver Y os lo voy a decir Rápidamente Cuánto dinero Voy a conseguir Por esto Con venta rápida Y son chicos y chicas Maravillosos 40 euros Y os he contado antes Cuánto me he gastado Así que os hacéis una idea En fin No ha habido suerte Volveremos más fuerte Decidme qué tipo de apertura Dejeréis que haga Y nos vemos En el próximo vídeo Cuidaros mucho chavales Chao Chao